buenas tardes chicas miren lo nuevo que hay en prichos de gran patio en pachuca hidalgo y llegaron estos hermosos dispensadores de jabón aquí dice que es botella de 500 mililitros para el baño y yo pues les aviso que hay varios para que vayan también están esos monederos y esos hermosos cuadros y aquí tienen floreros pero de otros de otras tonalidades y también están esas hermosas macetas también aquí tienen las salseritas bueno dice que son bold de las frutas recuerden este es el prichos de gran patio ahí están las salseras y en el prichos de plaza universidad están los platitos igual de frutas solamente falta que traigan las cucharitas y ustedes armen su set solamente les pude grabar esto ahí porque no me dejaron bueno chicas miren y estas fueron mis compras que hice el día de hoy en prichos de gran patio en pachuca hidalgo compré esta tipo salserita es en forma de limón hace un año yo compré las cucharitas pero estas nunca las encontré y ahorita que fui a grabar que no me dejaron pues las compré miren tengo la cucharita de limón y también tengo la sandía la cucharita de sandía entonces compré la salserita que dice que son bold de cerámica miren pero pues yo la voy a ocupar para salsera para poner mayonesa para poner ranch para poner algún dip se dice y aquí se les enseño estas son las cucharitas que compré yo hace un año que les digo no encontré las salseritas o los bold pero estas ya las tengo de hace un año entonces ahorita pues ya voy a hacer el juego esta con esta y esta con esta y así ya pongo lo que tenga que poner y la verdad que están bien bonitas o ustedes que piensan estos los encontré en prichos de walmart en gran patio y si están bonitas y también ahí encontré esta botella esta la quiero para el baño para poner el jabón de para lavarse las manos en el baño me gusta porque no está grande es de 500 mililitros dice que es para el baño botella de 500 mililitros la señora cuando la agarró este pensó que estaba pesada la cajera y la agarró así dijo ay pensé que era de vidrio y ya está muy bonita y es de plástico y si la verdad que está bonita y la voy a ocupar para ponerla en el baño ya que la ponga ya les enseño pero solamente ahorita les estoy enseñando lo que compré ahí en prichos de gran patio y ya dentro de walmart solo pude grabarles esto porque como les comento en el vídeo el señor un empleado de de ahí de la plaza me vio que iba grabando a la entrada y fue y ya me acusó ahí con la de walmart y sentía que nada más me estaban siguiendo entonces solamente decidí grabar eso y salirme pero esperen otro vídeo para la otra semana voy todos esos este utensilios estaban en 39 pesos y fue lo único nuevo que pude ver pero esperen otro vídeo para la otra semana primeramente dios miren están bonitos porque son color pastel y tienen el mango que simula que es madera pero son de plástico también esa coladera se me hizo muy bien las espátulas se ven muy bonitas porque traen el mango transparente y eso es agarra para agarrar cosas calientes también ya después de ahí me pase a la tienda de joy que una suscriptora que se llama rosa maría pérez me recomendó que fuera a grabar ahí y pues anteriormente ya había grabado pero ahorita les grabé un poquito de esa tienda ahí recuerden que tienen varios precios como ese batidor para malteada en 50 pesos estos roperitos en 25 pero hay cosas que valen mucho la pena como miren esos hermosos este acrílicos bueno de acrílico para poner los cotonetes para poner los labiales están de muy muy buena calidad cuesta 25 pesos pero creo que valen mucho mucho la pena porque el acrílico se ve de excelente calidad miren el otro era en forma de corazón este es en forma de flor y ahí nos muestra que para que pongas tus lipsticks tus brillos tus labiales están la verdad que muy bonitos y aquí para el cabello tienen esas diademas tienen pasadores y eso cuesta 25 pesos de ahí lo que me llamó la atención fueron las liguitas negras porque siempre es importante pues tenerlo y esas miren esas alumnas también le gustan y aquí pasé a grabar en este pasillo de jardinería y esas ranitas se me hicieron lindas 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 y lo que le sigue miren qué bonitas están y esas si cuestan 25 pesos el par también están esas mariposas con una estaca para decorar tu jardín y dice que estas son para colgar macetas me parece creo que están muy bien también y el material también es excelente lo que me gusta de joy que las cosas tienen como una calidad también muy buena aunque les digo las cosas varian de precio pero siento que valen mucho la pena o sea ahí tienen cosas que en prichos no tienen y eso está bien para poder comprar en diferentes tiendas y miren esta también se la super recomiendo yo la vi en un post de facebook y ahí cuelgas tu planta y está bien bonita y cuesta 25 pesos yo no tengo una plantita que colgar pero después voy a comprarme una planta para colgar porque la verdad que se ven bien bonitas y hay en tres colores en negro en plateado y en verde y esas dice que son para que se enrede tu enredadera ahí tienen cosas interesantes también miren están esas macetas que esas yo todavía las compré en prichos a 20 ahorita pues cuando las traiga van a costar 22 y ahí en joy cuestan 25 pero pues si te gustan creo que están muy bien la verdad yo tengo una aquí en la sala y se ve muy bonita esto también me llamó la atención porque es para que cuelgues tu maceta y por el precio creo que está muy muy bien esas les puedes poner como la hacer la maceta de de unos unos que venden en prichos como redonditos como son bols redondos y que creo que quedarían muy bien y aquí tienen de otros tamaños y estilos de macetas en 25 y miren esta también está bien bonita que es una cerca para las chicas que tienen su jardín están bien bonitas y cuestan 25 pesos están también las palitas para transplantar y de las cosas de limpieza esa escoba también me pareció muy bien su precio es de 35 pesos hay en color gris con amarillo y gris con azul y creo que están muy muy bien también esos guantes hay en color verde y en color azul esos tienen un precio de 30 pesos tienen un precio de 30 pesos pero la calidad se ve muy bien aparte te llega hasta arriba para que pues no te mojes o te ensucies tu ropa también estos me llamaron la atención que son para que cuelgues tu rapeador tu escoba tu recogedor esos cuestan 35 pesos y creo que igual valen mucho la pena el recogedor cuesta 25 pesos pero está grande está de excelente calidad y miren esas fibras para lavar el baño también están muy bien están gruesas dice que es una fibra de mano pero ahí te enseña el dibujo de un baño y tienen varios cepillos también creo que todos esos están muy bien y son a 25 pesos el cepillo para la taza del baño les digo que todo se siente de muy muy buena calidad miren aquí les dejo para que vean esos guantes ya son más económicos cuestan 15 pesos o pues hasta ahí dice y hay en color amarillo y también hay en color azul cielo y por acá hay otros guantes amarillos y esas fibras que la verdad a mí me gustan mucho con este con esas fibras de metal lavo mi estufa y no se raya también están estos difusores y estos me llamaron la atención para eliminar los olores si alguien de ustedes chicas ya los compró por favor díganme si salen buenos porque necesito uno para el cuarto de luna y aquí están estos ganchos para puerta hay de dos y de uno y se me hicieron muy muy bien también están estos percheros de madera muy bonitos 35 pesos y los portacorbatas bueno chicas este vídeo es muy cortito pero lo hice por si alguna de ustedes de aquí de pachuca quiere comprar los dispensadores o las salseritas de frutas pues vayan recuerden es el frichos de gran patio en pachuca hidalgo y este es el joy la tienda canadie store canadiense que está por el área de comidas por si nadie de ustedes ha ido vayan y va a haber muchas cosas que les van les van a encantar bueno chicas me despido y las veo mañana en otro vídeo muchas gracias a todas y a todos hasta mañana bye